Música Nosotros pensemos que la minería no es la única fuente de ingresos que tenemos en el municipio. Que nuestros productos puedan tener una comercialización segura. Por medio de esto necesitamos un centro de acopio. Nos soñamos nuestro territorio con vías de acceso, con más vías de penetración, porque por medio de esta tenemos mayor facilidad de sacar nuestros productos del campo. Que los hijos tengan una vida tranquila. Que volvamos a recobrar la tradición de escarbar la tierra, de cultivar la tierra. Mejorar la infraestructura para las motorrutas. Hay veredas que es de difícil acceso. Por ejemplo, hay veredas que no se escuchan las emisoras. O la señal es muy difícil para que puedan entrar. Entonces no se dan cuenta de lo que está sucediendo acá en nuestro municipio, de las reuniones. Que haya integración de la comunidad y el Estado. Capacitarnos para mejorar nuestras condiciones de vida. Ojo, responsabilidad. Debemos recuperar esas fuentes hídricas. ¿Cómo? Reforestando. Realizar estudios de uso del suelo. Lograr a encadenar la producción de nuestros cultivos a la comercialización. Muchas veces que apropiémonos de lo del vecino, pero como que entienden al contrario. Apropiarnos de lo del vecino es cuidarlo, no llevárselo. Recibir esas ayudas si las necesitamos. Si no las necesitamos, dárselas a otra persona que verdaderamente pueda hacer uso de ella. A ejecutar los proyectos que no benefician hasta el final. A no rozar y a no quemar. Para que la UMATA nos pueda colaborar sembrando el frisol tecnificado. A ser responsables. Porque hay muchas veces que nos dan los recursos y vendemos el bulto de abono. El embolsado si es para café. Y a veces hasta nos reímos del señor alcalde. Dime, no, fue que yo me bebí esto. ¿Cómo vamos a sacar este aguacate? La respuesta la tengo. ¿Cómo la vamos a sacar si no lo sembramos? Necesitamos compromiso y necesitamos cuidar. ¿Cuidar qué? Debo cuidar hasta un de nuestros propios cuerpos. Debo cuidar a mi vecino. Debo de cuidar el campo.